Se que no podría resistir, si solo un día sin verte Te llevo dentro de mi pecho Te llevo dentro de mi pecho Sé que no podría resistir, si solo un día sin verte Hoy vez tu cariño se volvió indispensable para mí Te llevo dentro de mi pecho Ven, promete que te quedarás eternamente conmigo No, no me condenes al dolor, hay que escucharte fiel a Dios Porque me muero si te pierdo Si tú te vas Si tú te vas Cambiará mi suerte Sufriré ya por siempre Si tú te vas Si tú te vas Quedaré sin alma Ya no habrá más esperanza Sin tu amor Ya no habrá más esperanza Sin tu amor Ven, promete que te quedaras Eternamente contigo No, no, no me condenes al dolor De escucharte fiel a Dios Porque me muero si te pierdo Si tú te vas, si tú te vas Cambiará mi suerte Sufriré ya por siempre Si tú te vas Si tú te vas Quedaré sin alma Ya no habrá más esperanza Si tú te vas Si tú te vas Quedaré sin alma Ya no habrá más esperanza Si tú te vas